Aquí se vienen los de ascenso, llegó la esperita, sí señor, mártele bonito. Listo, 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 listo. Viene la jugada, viene la jugada. Venga, espuelita, venga, espuelita de sexo. Venga, espuelita, venga, espuelita de sexo. El orgullo de Rancho Los Ángeles. Vamos a ver el esenismo. Le decía la mano, le decía la mano, ¡cuenta! ¡Cuenta, cuenta! ¿Dónde está? Venga, qué bonito, vaya, vuelta. Venga, qué perro, corazón, venga, qué corazón. Debajo, vistecero. Qué bonito era este muchacho de Rancho Cerrito. Bárbaro, mis amigos, ¡túe cuidado, túe cuidado! ¿Para qué tanto rezo si no le van a convertirse en cura, mijo? ¡Vámonos! ¿Para qué tanto brinco están del suelo tan parejo? ¡Vámonos en la jugada! ¡Vamos a ver la bosta! ¡Vámonos en la jugada! ¡Y aquí le vamos, aquí le vamos! ¡Y a tres, aquí le va la siguiente jugada, venga! ¡Y la otra castera le suena bonito en el escenario! ¡Reviéntenle, muchachos! ¡Vámonos en la jugada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Asegúrenlo al Senado! ¡Asegúrenlo! ¡Apláudale bonito! ¡Apláudale bonito! ¡Suéltalo papá! ¡Suéltalo! ¡Asegúrenlo al Senado! ¡Se lo llevó! 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 ¡Se lo llevó bonito! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Abre el tenenazo! ¡Abre el tenenazo! ¡Tengan cuidado! ¡Cómere! ¡Apústenlo! ¡Abre el tenenazo! ¡Suéltela! ¡El tremendo Cholo Vaquero! ¡Abráse a todo mundo! ¡Abráse a todo mundo, muchachos! ¡Abre el tenenazo! ¡Todo listo! 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 ¡ ¡Fuega! 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 ¡El suero vacío! ¡Migue! 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 ¡Una la boda a los 17! ¡Migue la boda! ¡Fuega! ¡Ármalo! ¡Ármalo! ¡En brazo! ¡En brazo! ¡A padres! ¡A padres! ¡A padres! ¡A padres! ¡A padres! ¡Guayadix, amigos! ¡Se fue la boda! ¡Bien de la jugada! ¡Bien de la jugada! ¡Bien de la jugada! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, mis amigos! ¡Señoros y señores! ¡Qué bárbaro, sí señor! ¡Aplauden! ¡Aplauden a monito! ¡Qué bárbaro, sí señor! ¡Aplauden a monito!